La república italiana nació el 2 de junio de 1946 y se dio sucesivamente una constitución en la cual se inscribieron los principios que rigen nuestra nación desde entonces. La soberanía popular, el respeto por las libertades y los derechos fundamentales de los seres humanos, la paz entre naciones y la cooperación internacional. La paz es un compromiso continuo y global. No podemos pensar que la paz sea un problema de los demás. Señor presidente, apreciamos y agradecemos el anuncio de su presencia a la cumbre en Suiza por la paz en Ucrania, que atestigua cómo, con su liderazgo, Ecuador se inscribe entre los países amantes de la paz y de la libertad, que rechazan la injustificable y bárbara agresión rusa a Ucrania. Al mismo tiempo, señor presidente, la lucha que el gobierno del Ecuador está llevando contra el crimen organizado es una lucha común de todos los países amantes de la paz y del derecho. Lo que pasa aquí en Ecuador nos afecta en Italia y en Europa y enormemente. Italia, señor presidente, apoya a su gobierno que tuvo el coraje para declararle la guerra al crimen organizado en Ecuador. Estamos admirados con tanta determinación. Lo que usted está haciendo, señor presidente, por cierto, es un ejemplo por todos los países de la región. Bueno, frente a su determinación, Italia está aumentando su cooperación judicial, jurídica y policial. La mafia es un cáncer de las sociedades, una enfermedad grave y compleja a curar. Pero la experiencia italiana demuestra que sí se puede. Señor presidente, este es el mensaje que las máximas autoridades italianas le pasaron recién el mes de mayo durante su visita a mi país. Usted y su delegación recibieron apoyo no solamente en el eje de seguridad y justicia, sino también le confirmamos nuestro compromiso con el desarrollo del país y con el futuro de los jóvenes ecuatorianos. Por eso mismo, justo antes de la visita presidencial, la señora canciller y yo lanzamos la cuarta convocatoria del Fondo Italo-Ecuatoriano por el Desarrollo Sostenible. En esta cuarta convocatoria, concentramos los recursos en la creación de oportunidades por los jóvenes para que no tengan que escoger entre la migración o el crimen. Hablando de temas sociales, no puedo dejar de mencionar el trabajo que al respecto está haciendo la primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi. Un trabajo que llevó hacia Italia durante la visita presidencial, reuniéndose con fundaciones y organizaciones italianas. Señora Balbonesi, gracias por su ejemplo y su visión innovadora, que no solamente enseña al mundo la mejor cara de un Ecuador joven y que quiere salir de las dificultades momentáneas, sino también son un ejemplo tangible de la hermandad y de los lazos profundos entre nuestros dos pueblos, siendo usted, orgullosamente, hija de un grande italiano. Señor presidente, señora Balbonesi, señora canciller, señoras y señores, con nacional italiani, amigas y amigos de Italia, mi compañera Elena y yo estamos agradecidos con la oportunidad que tenemos de vivir unos años de nuestra vida en este país tan bonito y tan diverso. Un país que se merece ser conocido en el mundo por su naturaleza encantadora, por su cocina refinada y por su gente acogedora y trabajadora. Un país que se merece salir lo más pronto posible del miedo y de la inseguridad física y económica que viven familias, trabajadores y empresarios. Es un reto enorme porque el gobierno está enfrentando fuerzas poderosas y sin escrúpulos, dispuestas a todo para lograr sus objetivos. Francamente, no tienen sentido las críticas de lo que sale a atacar el gobierno cada vez que hay un hecho violento, diciendo que ahí está la prueba que las políticas de seguridad fallaron. Es una lucha de largo plazo y nadie tiene la varita mágica. Sin embargo, el Estado ecuatoriano va a prevalecer porque tiene la fuerza de la ley. El gobierno del presidente Novoa escogió mantener firme su postura de respeto al imperio de la ley y a los derechos humanos, porque es sólo así que el pueblo se va a dar cuenta de cuál es la alternativa, la barbarie o la ley, y que sólo la ley asegura la verdadera seguridad y el verdadero desarrollo. Y entonces es así que, más temprano que tarde, el mismo pueblo va a rechazar el crimen y los antivalores de la mafia para abrazar los verdaderos valores comunitarios y legalistas. Este es el modelo italiano que obtuvo resultados decisivos en las décadas pasadas en redimensionar fuertemente el poder de la mafia en mi país. Este es un modelo que su gobierno, señor presidente, nos pide de llevar adelante en nuestra cooperación. Una cooperación con la cual el Ecuador siempre podrá contar. Y que le prometo, señor presidente, va a ser incansable hasta que logremos el triunfo de la ley y de la paz. ¡Viva la Italia! ¡Viva el Ecuador! ¡Siempre viva nuestra amistad!